bueno este no es el bridge de san francisco pero ya vamos a cruzar un puente al parecer vamos a pasar por ahí si, ahí vamos a subirnos mira que padre, que bonito wow, mira por qué venía creo que estamos en Bobona de comida yo creo de los que llevan verduras no no, estamos en California ah, si se parece de papucho papucho come on, come on wow que bella agua que bella un al mar que bella un al mar si viste si mi amor si, Nico que tal mami, podemos ir aparte oye, nunca caiga un rater digo un desnep, un rater no ya no si revisaron no, pero no hay aquí mamá, ¿es un rater más en la playa? ahorita no mira que bonito graba el mar guau, mira órale y ya vi nada la otra playa y con la arena yo mamá ya me esperaba ahí con la arena guau que bonito oye ya menos, ya estamos más para acá que para allá eh vamos a ver vamos a ver me va manejando bien chingona son gracisimas a ver chicos saluden saluden vamos a la a donde vamos traen su tanguita ¿verdad? vamos a la espérez al espérez no no, no chupen está sucia ay hijo de tu madre no chupes eso san francisco 27 saluden pinole a 6 que nombre pinole wow saluden pinole pinole valli saluden adiós nos vemos pero no nos va a grabar ya vamos a llegar qué bonito eh ahora sí vamos a disfrutar las maravillas de 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 exactamente las maravillas del norte mira qué bonita Annie pues bien chicos ay pues eso no vale sentaditos parece ya pero llegamos aquí se llama Hércules ¿ya viste? Hércules Hércules creo que estamos como en Pomona mira ya hay casas ay 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 ¿estás grabando más? sí, ya grabé ¿me puede bajar? sí, ya grabé no, así ahorita ahorita nadie se va a bajar, amor no, lo padre fue que estaba de frente acá sí no se ve a ver, dale no se ve no se ve no se ve no se ve si era por aquí, Annie sí aquí no se ve ¿sá? no se ve ¿Qué hay que meter? Mira. ¿Y ya vieron esos clavos tumbados o qué? Ahora sí te repásamelo. Ajá. Si no... Sí, yo empecé. Porque ahorita creo que vamos a ver algo para... Skye, silencio papi, por favor. Sí. ¡Wow! ¿Qué tal? Mira, cuando conoces la playa... ¡Eh! ¡Eh! ¡Papitas! Skye, silencio. Mira, hay un bosque en la playa. Skye, ¿escuchaste que hay silencio papi? Voy a irme. ¿No vas bien aquí? Pero voy a intentar moverme a la derecha para que se vea mejor. Ándale, ajá. Ah, se vas a pasar por el puente. Ah, no es el gluten bridge, pero es un puente. Sí. Bájale. Pues bájale, me voy a intentar ir despacio. Pero aquí vas, miren ella. Sí. ¿Eso explota el agua o qué? No, bebé. Ve los barcos allá. Más agua es que no se vea volar en celula. Nos quedamos. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Mira! Si fueras en un camión se verá mucho más alto la vista, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahorita se va a ver bien. Ahorita a ver si me puedo mover a la izquierda. Ajá. 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 ¡Wow! Ya vieron el color del agua? Sí. Es azul. Es azul. ¿No? ¿Y ese puente ha funcionado? No sé. Ajá. Veando en los edificios todos. Ajá. a lo mejor acá se ve bueno es que lo tiene que poner así que no se caiga un carro la isla en otro coche wow que padre si van viendo nico el mar nico a la izquierda mira que bonito mira mira allá y ven los cincuinos y allá ven los cincuinos pero aquí se va a ver padrísimo no manches que increíble que bueno que nos tocó venirnos por aquí no nico baja se le quitas eso mateo por favor de la mano quítaselo lo que trae en la mano quítaselo porque se va a volar lo que trae en la mano mateo arriba quítaselo pues voy aquí por ir más lento o quieres que me pegue a este lado a ver si se ve es que se voló para que no nos tope la visibilidad del camión yo digo ok ve que padre se puede arrepasar ay vamos más arriba que padre a ver a ver si se ve mejor no manches a ver aquí nos vamos a parar no sé es la luz pues estamos pasando el mar si estamos arriba del mar mira el carrito ese ya vamos a llegar a San Francisco nos tocó un poquito tráfico pero hay que aprovechar la vista sí mira qué padre mira pásamelo de qué lado tú que tienes aquí estamos viendo el mar está bien azul el agua estamos muy arriba quién sabe cuántos metros arriba no del mar sí imagínate ¿cómo se ve? aventarse del puente al mar a ver si me puedo pegar a la derecha a la izquierda imagínate Andy que hicieran una fosa de clavar wow no cual fosa ya está hecha ya no se ocupa aquí fosa qué chido qué chido yo digo que sí son como unos 10 metros no más sí quién sabe cuánto frío frío eso nunca se te va a olvidar este paseo no qué maravilloso qué maravilloso a nadie de nosotros qué maravilla qué tal niños no sé cómo van qué chido ¿tienes frío? uy no es fresco por la playa por la playa sí pero pues aguanta qué maravilla no 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 qué chido vamos a ver con nosotros déjame ver si me puedo hacer y ahi como que está haciendo aire porque se ve el agua que se mueve mucho sí está precioso impresionante mucha presa Bueno, aquí se ve, ¿verdad? Sí, sí, aquí se ve bien. ¡Miren el agua! Sí, mamá. Vamos a bajar, ¿no? ¡Mamá! ¡Ya no tengo frío! ¿Ya no tienes frío? Ahora sí, Tere. ¡Ah, ya! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! Para ver el mapa. Sí. No, son casas blanco. Casas barco. Sí, qué bonito. Con el agua. Como los Simpsons que... ¿Te parecen a barco, no? Aquí ya nos vamos a volver a subir aquí, güey. ¿Ya nos vamos a bajar? Ya me salgo. Sí. Qué bueno. Y tú hubieras traído la otra sederita morada. Sí. Un mollo. Sí, mira. Y ahorita cuando salgamos se va a ver padrísimo. ¡Mamá, bebesita! ¡Es el espantito! ¡Oye, está largo! Sí. La casa de espantos. ¿Ya vieron, niños? Sí, está bien chido. Está bien chido esta vida. ¡No manches! Ya te vas a nerviosa. ¡No, qué padre! Emocionada. ¡Qué largo! ¡Qué chido! ¡Qué chingonía! Imagínate, Andi, que en Halloween lo decoraron aquí de terror. ¡Guau! ¡Ya vamos a salir a las maravillas! Mira, aquí sí salí, sí. Mira, hay un señor. Mira, ¿no lo voy a atropellar? No, no lo voy a atropellar. Ay, no lo pillaron. Ya vamos a salir al paraíso, ¿eh? ¡Sí, no manches! Qué raro, ¿verdad? ¿Qué es ese? ¿Y las nubes? ¿Sky? Ah, ¿tienen sueños? Sí, su semáforo. Y primero pasan unos, luego otros. ¿Dónde está la salida? ¿Estamos en búsqueda? Sí, ve qué bonito. ¿Dónde está la salida? Ahorita vamos a ver la salida. Ya te doy tu... Natural Bridge. Como que decimos, ¿no? De aquí al puente. Sí, sí, vamos a ir a un común mirador. Estamos como en un parque. ¿Quieres? Mira, ya se ve. O sea, el Bridge está atrás de este cerro. Entonces, ahorita yo creo que vamos a cruzar otra montaña y ya vamos a llegar. Para los niños. Ay, si quieres ahí ya te lo mató. ¿Agaron y ya te da el teléfono o todavía no? Pues creo que todavía no. Qué bueno, ya no hay... Hay que ver nada más por dónde. Estas son casitas. Qué bonito. ¿Qué les está pareciendo el viaje, niños? ¿Eh? ¿Qué tal, eh? ¿Ven maravilloso o no? ¿Eh, Nico? Sí, dime. Platíquenme. Tú, Sky, ¿qué te ha parecido el viaje? Bien. Bien chido, ¿eh? A lo mejor aquí sí se va a poder sacar vapor de la boca. ¿Por el frillito? Ajá. ¿Qué te pareció? Es que no puedo ser esto. ¿Qué es eso? O sea, que se tomó cosas así, ¿no? Ah, así da. Enséñalo, Mateo. ¿Dónde? A ver, déjame ver aquí. Mira, si no, como lo supone... Vamos otra vez a las nubes, niños. Yo que dando la vuelta al cerrito ya vamos a... Ya empiezas. A ver el paisaje. Qué chido. No, maravilloso este paseo, ¿eh? No, a mí no vamos a... Vamos a ver aquí. Aquí como que lloven. Ah, no, es agua. Es agua. Yo creo que hay una cimentita de agua. Rodeamos el cerro. Es bueno, ese quien nos mandó acá, pero ahorita le hablamos. Me quiero, papá. ¿Por qué? Porque me quiero ir a casa. ¿Por qué te quise a casa? Me quiero ir. Ya vamos a llegar, ahorita vas a ir a tu papiringo. No te asustes. Por las nubes. Ay, qué alejillo. Este chavo, cómo va echándole ganas. No se va a ver el puente desde el mirador de acá. No. Hay muchísimos nubes. Está lloviendo aquí. Sí. Yo creo que los vamos a parar aquí. Sí, para que les hables dónde andan estos. Ya se me hace mucho que no los veamos. No está lloviendo, no se ve el agua. Ay, para ver si podemos tomar una foto. Pero, pues, lo malo que aquí. ¿Qué? Ay, se huele como a algodón. ¿A poco no? Como algodón o de azúcar. Sí. A ver, hay que... Déjale el marco. Porque yo le... Mira, parece un rojo. Estamos en la ciudad del dulce, yo creo. Mira, parece un rojo de hecho. Mira, a ver, Matoya. Qué hermoso. Mira, mira... Пuja. Mira, mira. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira entra places. Qué chistoso da. ¿Tu te vas con la delante al rolo o que onda? Es que ya no va a haber lugares Adelante o que hay Yo creo que sí que potere Sí, ah bueno Sí, para tomar una foto ¿Sí? No, no, no Estoy grabando conmigo Estamos aquí llegando por fin al Ponte De San Francisco De Sacramento para acá Bueno, hicimos dos horas Estamos en un mirador cerca del puente Y bueno, estamos en un día muy nublado Pero de aquí desde cerca se alcanza a pasear Y aquí Nick Y mi guapo Que no quiere fotos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Skye, volteen ¡Giaú! ¡Ay, no! ¡Manateo, moche! ¡Giaú! ¡Guaapo, Mateo! ¡Está bien, no jajaja! ¡Está bien, no jajaja! ¡Está bien, no jajaja! ¡Está bien, no jajaja! ¡Está bien! ¡Giaú! 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 Nick, ¿cómo se ve el Golden Bridge? ¡Skáy! ¡Suscríbete! Y es que no seas loco, sonríe. ¡Qué es la casa! Allá es caminando, ¿verdad? Pero no, allá es un chá. Oye, no, con los niños. Se vale la pena, pero acá abajo ya se ve más clarito. No vale tanto la pena porque hay muchas nubes arriba. No se ve, ¿verdad? No se ve, mientras más que suben, no se ve. Ahí está el otro mirador, mirá. ¿Por qué no se caiga la primera vez o no va a llegar a la ciudad? ¿Vas a poner un tío? Sí, a lo mejor. Si estamos a cruzar el puerto. Qué bonito. Los pinos, todos los de muerte. ¿Qué parece que hay aquí? ¿Puedes ir para acá o qué? Para esta. Entonces, veníamos de acá y fue cuando te metiste de este lado. Sí. Déjame otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, cuando nos asustan. ¿Qué pasó? Ay, cuando nos asustan. Ay, nos asustan. Yo también, ¿por qué pasó? Mira, aquí qué padrísimo se ve. Sí, mira, ve. Wow. Wow. Se va caminando, qué padre. Se le cambió una cachucha. Ahora sí, ya estamos en San Francisco, chicos. Wow. Ya vieron. Qué padrísimo. Qué padre. Está padrísimo. Y tenemos las nubes encima. Wow. Qué chupadería. ¡Gracias! ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! ¡Ay, ya me llevo! Relacionada... Es que lo malo es que les grabo para allá no se alcanza a ver Pues ya con que se ve el puente Es impresionante Chiquititos ¡Oh, no manches! ¡No! Es un barco ¡No es un barco! ¡No! 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 que padre es para las que vienen aquí oye pues buen tour que nos lleva dando se quiere estuvo bien el mirador ahora a ver a dónde vamos ya casi la demanda guardalas mateo que no te las vean no creo que te lo va a dar es un video chicos es un video palacio de la arte san francisco qué piensas qué piensas qué piensas qué piensas no lo avientes para ya tráetelo para acá ya bueno this place is pretty impressive this is the second time I come first time I came was with my sister Kimberly and my brother Kevin they brought me here the first time and I still remember it that's why I came to bring my boys I didn't have any boys back then wow this is a nice tree big huge tree is it a sequoia looks like a sequoia wow 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 yeah everybody leave if they get the chance from me it's my chance ¿A quién encontraron? No, 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 no. Aquí la entrada al Palace of Fine Arts en San Francisco. ¿Cómo se te hace, Nico? No, no. ¿No te gustó? No. ¿No te gustó? A mí sí me gustó. Está muy interesante. Oye, ¿y Sky? Pues Sky estaba con Tere, creo. No sé quién lo hizo, pero seguro fue un hombre blanco. ¿Dónde estás, Sky? Ah, ya los vi. ¡Anny! Sí, pues bueno, lo que no sabía era yo que si viajas en el Golden Bridge, en el puente de San Francisco hacia el norte es gratis, pero hacia el sur te cobran 9 dólares, algo así. No sé cómo lo cobran, yo creo que lo van a mandar por correo, leyendo las placas, porque no había nadie cobrando ni nada, entonces me quedé confundido por la caseta y eso, pero pues yo creo que lo hacen para que la gente no esté yendo y viniendo ahí por el puente. Y bueno, pues no tenía caso darle la vuelta a toda la vallilla y pues tuvimos que pagar los 9 dólares por carro, que yo creo que va a llegar durante la semana o en 15 días a la casa, al carro de mi papá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Mami, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mami, cuando los hijos van a ir, no se ven nada, mira. ¿Dónde? Mira, ahí. Cuando va a ir, no se ven nada. ¿Tienes razón? La Universidad de Berkeley. Builders of Berkeley. Nice place. Well, today was not such a bad day. We went to Golden Bridge and UC Berkeley. That's about it, but I think it was well worth it. Memorial Pool. Oh, look, Skyler, money. How much do you want? If you want to, but you're going to get wet. You might fall on the water. It's not enough money to take the risk, Skyler. Don't do it. Why? It smells like... Smells like... Can you smell all the pine? No, no, no. You can smell the pine. Smells delicious. What do you smell, Lali? No sé. What do you smell, Skyler? Pino. You can smell the trees. Come on boys, Nico, this way. Undergraduate Library. All right. OK. I can see you. What? The tree? Oh, the echo. It's called the echo. Skye! 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 The life sciences. Physiology. Bacteriology. Wow. I guess this is where they study life. Human body, maybe medicine. That looks like a sequoia. Huge tree.